802.1Q Tramplase Intervillan Routing Bruteo Intervillans Basado en Tropicales 802.1Q Tramplase Intervillan Routing Configure S1 Configure S1 Configure S1 Configure Terminal Crear las Billamps Create Billamps Ok, crear las Billamps Create Billamps Billamps 10, Billamps 10, Billamps 20, Billamps 20, Billamps 30 Billamps 39, Billamps 99 Ok Interface Faseternad 1, Interface Faseternad 1 Switch port Mode Access Switch port Access Bman 2 FACE ETERNET 2, FACE ETERNET 2 SWITCHPORT NUNTE ACCESS, SWITCHPORT ACCESS 1020 GIGABIT 0.2, GIGABIT 0.2 SWITCHPORT NUTRUNK SWITCHPORT NUTRUNK SWITCHPORT NUTRUNK LISTOR READY GIGABIT 01, GIGABIT 01 SWITCHPORT NUTRUNK SWITCHPORT NUTRUNK LISTOR READY CONFIGURE S2 CONFIGURE S2 ENABLE CONFIGURE TERMINAL CREAR LAS VILAN CREATE VILAN VILAN 10 VILAN 20 VILAN 30 VILAN 19 VILAN 89 OK OK INTERFACE FACE ETERNET 1 INTERFACE FACE ETERNET 1 INTERFACE FACE ETERNET 1 INTERFACE FACE ETERNET 2 INTERFACE FACE ETERNET 2 INTERFACE FACE ETERNET 2 SWITCHPORT NUT ACCESS ACCESS VILAN 20 GIGABIT 02 GIGABIT 02 SWITCHPORT NUTRUNK SWITCHPORT NUTRUNK LA TIP VILAN 99 OK DISTOR READY CONFIGURE LAS PCS CONFIGURE PCS PC0 PC0 VILAN 10 VILAN 10 SEGUNDO IP Tercer IP FIED IP ADRES SEGUNDO MASC DEFALT GUETWAY DEFILDS IP ADRES PRIMER IP prapacar la puerta A1S PC2 VILAN 10 PANEL 10 Segunda. IV4. Primera IP como puerta enlace,Alerte IP address as a Default Gateway, PC1 PC1, VLAN based, VLAN 20, Tercer IP,,Teert IP address, Primera IP de la red como puerta enlace, la primera IP adres de la NETWORK a la DEFORLGATEWAY PC3, PC3, 4, 4, 1, 1 Configure el router, configurar el router Enable, configure, terminal Cree las subinterfaces en la gigabit 00 Create the subinterfaces in gigabit 00 Interface gigabit 00.10 Encapsulation .1q10 Encapsulacion 10, la VLAN 10 VLAN 10 Subinterface 20 Encapsulation IP address Primer IP de la red First IP address of the network VLAN 30 VLAN 50 Subinterface 30 Subinterface 30 Encapsulation For the VLAN Encapsulacion para la VLAN Primer IP For the IP address VLAN 99 VLAN 99 Subinterface 99 Subinterface 99 Subinterface 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 Gracias a la interfase física Gigabit 00 Y Activa la interfase con la shutdown Listo Ready Configure 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 IP addresses on the switches En VLAN 30 Configure las direcciones IP de los switches Subinterface En la VLAN 30 Ok Interface VLAN 50 IP address La Tercera IP FIOT IP address Según además Que nos quede subir Subinterface No shutdown Exit IP Default Gateway La primera IP First IP address Ok Switch dos Switch dos Interface VLAN 30 IP address La quarta 4 4 IP address 4 IP address 4 IP address IP address 4 IP address Mask Ok No shutdown Lexi IP Default FAL Gateway La primera IP La primera IP IP address Listo Ready PC0 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 PC2 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 PC3 PC1 PC2 PC3 PS5 PC1 PC2 PC2 PC1 PC2 Una bilan diferente pick to PC3 on a different bilan, satisfactorio, successful pick al switch 1 en la bilan 30, una bilan diferente pick to switch 1 on a bilan 30 on a different bilan, satisfactorio, successful pick to PC3. Pick to PC2, ok, satisfactorio, successful, ok, modo de simulación, simulation mode, PC0 PC0, pick al PC2, pick to PC2, capture forward, capture forward, capture forward, ok. Como si es un ping de una PC o otra PC en la misma bilan, se usa el enlace truncal. When you ping from one PC to another PC on the same bilan, the network will use the trunk link, ok. Ok, real sign, ok, simulación, If you have a PC3, pick to PC3, click capture forward, capture forward. Si usted quiere conectar la PC en una bilan, desde una bilan, hacia otro bilan diferente, es necesario usar el router, ok. If you want to connect one PC to another PC on different bilans, you need to use the router, ok. Real sign, ok. Muchas gracias, thank you very much. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina